vaya entonces prácticamente un gracias a dios que las cosas pasaron como pasaron y cada quien por su lado cada quien por su camino va entonces solterita disponible número de teléfono facebook y estarán para que la contacte ah no 78 57 65 95 y en facebook ok entonces y en tiktok ah y en tiktok ahora si hace tiktok ahora si hace tiktok que twerking ah si las vi aquel día que estaban twerking vaya ajá entonces ahora que está soltera estoy abierta al amor pero amores lejanos o amores cercanos es mejor no clavarse solo pasa tiempo prácticamente pasa tiempo si es que es mejor menos amargura menos amarrazones menos que te estén controlando no me lo estoy diciendo va diablo ahí mona mejor así va ah si imagínese que salga de esto y que venga otro o sea diablo si vos ves a la mona con otro no te pones celoso mirala 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 que hace y eso que tenes tu novia pero estas enamorada de la mona que ayer ayer que el sapo estaba abrazándose la mona y la mona le hablaba así al oído el sapo y toda la cosa y la mona ya dijeron es que se enamora pierde papá usted de las veces que se ha escapado son serios o son nomás amigos con derecho hay un pasatempo pasatempo chapupa usted cuando sale son amigos con derecho o son formales si amigos con derecho Alejandra usted amigo con derecho o tiene algo formal somos primos amigos amigos con derecho el que acuerde que ahora se le llama primos si claro claro chiquín usted es serio o nomás el derecho derecho ah pero que me dijo que somos amigos nomás ya entendí Johanna no usted está clavada con su mujer sapo usted tiene alguna amiga con derecho o tiene novia la verdad no pero vos por marica ustedes tienen que preguntar ustedes no tienen que saber no había terminado mi relación con el sapo porque ya le estaba diciendo cómo ponerse un voladito yo le estaba concediendo le enseñó cómo imagínese que práctica lo hubiera llevado a república ya le hubiera matado en clase miren la vez y cochin anoche se metía la mano aquí en la pero es que me pica espérenme aquí estaba de metela y ahí me decía mira querés huelarme y yo cállense cállense estábamos en la reunión cállense pues mén chiche me metí la mano así y me la retorcía ahí adentro entonces veníamos y yo estaba sin buen teléfono y estaba volviendo la serie entonces el día se había fijado que me había metido la mano en la chiche y empezó tu mano ay es normal me decía así entonces vine y por monestar por el pae pero yo voy a siempre va a pura chicha a sudar pura leche te huele me decía pura leche te huele la chicha entonces vine y por monestar me metí la mano aquí me metí la mano aquí y estuve y yo voy a ver qué hacía entonces me agarró la mano pero solo así no lo puedo cuelerme la mano y después a castigar el calzo entonces terminamos con la muda de la abia vamos con otro mudo Kevin pase adelante las once y media las once y media 11 vaya Kevin vos te has enamorado alguna vez de un hombre o mujer de mujer sí porque estuve una vez acompañado tú ya estás acompañada te adivino te adivino tu mujer no te aguantó y te dejó por tu modo horrible cuando uno está hasta enamorado está bien dundito yo llegaba a trabajar tenía que barría y trabajaba a este lejaba a la serie yo barría a veces bueno como los primeros días todo amor dulce ya después hasta mi uniforme de trabajo tenía que llegar a lavar y plancharlo no es no lo planchaba como andaba cortándose acá ah 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 aprovecha que está hablando por más que te ha déjelo hablar tu mamá y miras que no andes que vos abril los ojos que esa mujer que va que oler o sea tu mamá no estaba de acuerdo te aconsejaba de que no no era mujer para vos no se mete tanto pero mi papá en ese tiempo así era como que más pegado amigo y me decían y me decían y me decían y ya usaban los lentes no con razón incluso en ese tiempo yo iba tenía 18 años me faltaba el último año de bachillerato incluso hasta ya estaba acompañado si hasta me salí por amor de ese momento hasta que andaba ahí me salí y mi papá mira hasta dejaste de estudiar dejaste de todo y yo no quería hacer caso iba ahí ajá y pero ya después cuando uno ya si los consejos para decir reaccionar pero que que pasó ahí reaccionaste o de plano hubieron problemas ahí ella te fue en fiel yo me di cuenta de muchas cosas te fue en fiel es que mira si era mujer huevona que vos tenías que llegar a barrer y a trapear y a cocinar significa que el tiempo lo ocupaba para pues si va y como se llama quiero ver pero yo me di cuenta y uno sigue de lundito que era claro es normal te perdono te perdono dice ajá si yo la plancha que yo tenía una ex que estábamos acompañados y una vez me dijo me voy a ir a ver con mi tía ay mi amor le dije yo pero no podía estar arrugada yo te plancho en la falda allá lo fui a encontrar en el palco catalán amasándose agasajándose bien con la tía y como dijo Kevin un lundito y le dice no pasa nada mi amor te disculpo te perdono es como tal vez tú ya tenías otra novia de gimnasio pero de gimnasio anduvimos bastante tiempo pero una vez o enamorado o o enamorado o tal vez uno se considera feo y mira la otra persona bonita y dice no voy a conseguir a nadie mejor también en otra por ejemplo el diablo por ejemplo el diablo con la novia que tiene con la mano le aseguro que le perdona todo seguramente diablo diablo no digas nada papá no digas nada no digas nada vos le perdonás todo a la moneda de tu novia porque son bonitas si vaya ajá entonces Kevin entonces más adelante tu otra novia va de gimnasio y todo pero una vez o sea que era una modelo una fina pero una vez esto lo aprendí cuando una mujer te dice mira que yo necesito tiempo no quiero relación es mentira porque haces de otro quien dice eso habían pasado como dos días que habíamos terminado y voy pasando por gimnasio y lo veo como cuando despidan tiempo entonces actualmente Kevin actualmente en estos momentos aquí que está en el 4K hay una persona que te llama la atención de verdad la mamá de sapos espere que ahí es por las camisas yo estoy hablando algo para más que dice chico venga para acá chico usted ha venido de san salvador ya tiene la gladi el pobre camarada ha venido de san salvador y hasta el momento no tiene nadie pero anda queriendo con alguien con quien será chico la vez pasada andaba invitando a sugar para que le hicieran barra de ir allá donde la marlenia comer ya sabemos todo pero ahora la pregunta es vaya entonces Kevin no se ve lo que está pasando es que si rápido te compran va a decir y supuestamente me pagan por hablar me pagan por hablar usted me acaba de callar tiene razón callate vaya entonces callate 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 vaya entonces Kevin vamos a hacer así corto y precisos de verdad te gusta la Jessica no la verdad como hombre yo soy a ver bonita alguien es bien diferente es bonita y por eso es bonita y un punto ayer estaba leyendo unos mensajes donde decía un suscriptor que a todas las fotos de la Jessica les había dado me gusta Kevin no no me gusta pero a todo le gusta porque también me pidió que le hiciera a los parajones y hacer caso entonces Kevin así hablando como dijo felipín hablando los planchados